Con lo que tampoco apetece hacer muchas bromas es con el tema de la participación rusa en los programas espaciales. Ya hemos venido hablando un poco en los episodios anteriores sobre estas declaraciones del director de Roscosmos, de Rogozin, y de algunos comentarios que había hecho un poco fuera de tono, insinuando la posibilidad de dejar caer la Estación Espacial Internacional, incluso con el vídeo este que comentamos la semana pasada, un poco de mal gusto. Y bueno, decíamos que esto era evidentemente una abrabuconada porque hay formas hoy en día de hacer reboosts, de darle un empujoncito a la Estación Espacial de vez en cuando, y que mantenga esa órbita. Una de esas opciones, además es curioso, vi estos días que se probó precisamente con una nave Cygnus de Northrop Grumman, que justamente el 21 de febrero, que fue tres días antes, si no tengo mal las fechas, de la invasión de Ucrania, se hizo esta prueba. Como si alguien hubiera tenido... Entonces bueno, ya les habíamos dicho que existen otras opciones, ¿no? Además de... porque los propulsores de las Estaciones Espaciales están en la sección rusa, pero bueno, decía que no hay que preocuparse mucho. Sin embargo, estos días vi un tuit de Jonathan McDowell, que es una de las personas que más sabe del mundo de cosas del espacio. O sea, están Jonathan y Daniel Marín y luego ya, pues, yo qué sé, Korolev. No hay mucho más. Y ponía que había visto en un briefing de la NASA que lo que no se tiene, y sería un problema, es el control de actitud. De actitud, perdón, que se llama... yo creo que es una traducción horrible. Se llama actitud en estas cosas del espacio al control de la orientación. Exacto, sí. Yo creo que no hay que caer en el false friend. Es orientación y se acabó. Sí, pero se suele llamar actitud, que a mí me parece horrible, como nombre... Sí, sí. Me parece una muy mala práctica a nivel de traducción. Ya, ya. Yo creo que esas cosas que se puso como una traducción literal y al final ha calado, ¿no? Pero bueno. Claro, no sé, es como traducir constipation por constipado, cuando es estreñimiento, ¿no? Bueno, en fin, que igual la cosa es un poco más compleja de lo que habíamos dicho, ¿no? Porque claro, no solo es darle el empujoncito para mantenerlo, sino que aquello no empieza a dar vueltas como un loco, ¿no? Que siempre hay un problema en el espacio, cuando tú empujas algo en un punto, acabas haciendo que rote, ¿no? ¿Verdad, Francis? Rota. Exactamente, rota. En Rota hay muchas cosas que rotan. Y ahí también hay base naval. O sea, lo mismo el domingo por la mañana, tienen preparada una visita a la base naval. Así que, no sé si se hará con el tema de los conflictos, pero bueno. Héctor, ¿me dejas que haga un comentario sobre este asunto de las declaraciones del director de Roscosmos? ¿Pero cómo preguntas? ¿Te puedes decir lo que te dé la gana? Es que quiero decir, yo llevo como varias semanas oyendo a la gente decir, bueno, Roscosmos parece que amenaza con dejar caer la Estación Espacial Internacional y tal. Y vamos, yo voy a ser el último que va a defender a la actitud del gobierno ruso en todas estas cosas. ¿La actitud o la orientación? No, la actitud o la actitud, en este caso. Pero vamos, yo cuando leí las declaraciones del director de Roscosmos me pareció evidente que estaba de coña. O sea, quiero decir, es evidente que es una broma. Es una broma rusa, de estas de muy mal gusto, que te las hacen y piensas que se están riendo de ti porque los rusos son así. Pero es obvio que es una broma. O sea, quiero decir, básicamente el objetivo de su declaración es decir, hace mucho tiempo que los americanos nos están molestando. Nosotros seguimos aquí a pesar de que ellos no quieren y somos muy fuertes y muy guays. Y si se pusieran tontos sería peor para ellos. O sea, básicamente una especie de rabieta en ese sentido, pero no hay, es evidente que no hay nada de serio en lo de dejar caer la estación. Vamos, que... No sé, es que viniendo de quien viene, o sea, las bromas, dependiendo de quien las haga, tienen un sentido u otro, ¿no? O sea, tú imagínate que el director de la NASA hiciera una broma así, no se le permitiría, ¿no? Pero, bueno, sí, entiendo lo que quieres decir. Pero este personaje también viene del mundo de la alta política, ¿no? Fue... ¿qué fue? No sé si fue hasta, puede ser, vicepresidente o ministro, incluso, no recuerdo ahora exactamente, con el gobierno de Putin, no sé. Viene de ese mundillo, ¿no? Quizás por eso a lo mejor está más en la dinámica política en la que se suelen hacer declaraciones que a lo mejor en el ámbito científico no son tan habituales, ¿no? Por lo menos en... Bueno, en fin. A lo mejor es porque yo lo veo con la óptica de... Como yo he tratado de vez en cuando con algún ruso y me ha parecido que me trataba muy mal, pues he terminado como aplicando una especie de filtro cuando hablo con los rusos y digo, ah, vale, esto es una especie de broma de rusos. Entonces yo cuando leí las declaraciones dije, bueno, pues, es una broma un poco de mal gusto, es un señor diciendo que aquí vamos a seguir triunfando porque somos los mejores, pero no me lo tomé como nada más allá de eso. Luego todo el ejercicio de pensar si la estación espacial se podría separar y se caería o no me parece súper interesante, pero vamos, que no creo que ningún lector de eso debiera tomárselo como que verdaderamente pretendía decir algo, ¿no? Ya, ya. Bueno, lo que sí también hemos conocido, además creo que hoy mismo o incluso puede que fuera de ayer, es que se cancela también la participación, bueno, se cancela la misión ExoMars por el problema, porque claro, iba a ser lanzada por un lanzador ruso, ¿no? Entonces no sé si intentarán rescatarla en algún momento cambiando de lanzador, pero bueno, eso está complicado. ¡Gracias! ¡Gracias!